Hola, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy con otra variedad del punto anterior. Recuerdan que en el vídeo anterior teníamos este punto que era, se podría decir, un falso punto inglés y que la característica era, o un punto elástico diferente, y que la característica era en el punto del revés, que se ve la diferencia en la puntada. Y les decía que era un punto para abajo, un punto para arriba, un punto para abajo, un punto para arriba, así toda la vuelta, y del lado del revés eran todos los puntos del revés. Ahora vamos a realizar el mismo punto, pero insistimos con la variedad en el punto revés. Si se dan cuenta la diferencia, ¿verdad? Veo si lo alejo, miren, acá queda como si fuera un palito estirado el punto del revés, y acá queda como una montañita, lo cual hace que el punto sea menos flexible, ¿sí?, que no tenga la flexibilidad que tiene en la opción del punto anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ah, y la diferencia también está del lado del revés. Ustedes ven que en el revés queda más tupido, más durito, ¿sí?, el punto. Entonces, ¿cómo la vamos a realizar? Ahí se ve perfectamente la diferencia entre uno y otro. ¿Cómo la vamos a realizar esta variedad, esta variante en realidad de este punto de una manera muy, muy, muy sencilla? Entonces, tenemos, perdón, vamos a comenzar, como siempre, haciendo el punto elástico, un punto para abajo y el punto para arriba lo vamos a pasar sin tejer. Hacemos como si lo tejiéramos, pero no lo tejemos, lo paso sin tejer. Tejo el punto de abajo, pongo la lana para adelante, tomo el punto del revés como si lo fuera a tejer, pero en lugar de hacer esto y tejerlo, no lo tejo. Para abajo, paso el revés sin tejer, el derecho lo tejo, el revés sin tejer, el derecho lo tejo, el revés sin tejer, y así hasta terminar la vuelta. El derecho lo tejo, el revés sin tejer, y así hasta llegar al final de nuestra vuelta. Cuando vamos a hacer la segunda vuelta o la vuelta del revés, recuerden que los puntos de orillo siempre lo tejemos, ¿sí? Para que nos quede así prolijito, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la vuelta del revés. ¿Cómo es la vuelta del revés? Todos los puntos del revés, tal cual hicimos en la variante anterior. Espérame que acá lo agarre mal. Ah, está. Del revés, todos. ¿Ven que este está sin tejer aquí, ¿verdad? Lo vamos a tejer. Tejemos incluyendo los puntos que en la vuelta anterior no tejimos. Toda la vuelta número 2, siempre del revés. Siempre del revés, incluyendo los puntos que no habíamos tejido en la vuelta anterior. Entonces, así, ahora vamos a llegar al final de esta vuelta y vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Ahí estamos. Ahí pueden ver. Miren, ¿ven la diferencia? El punto, si lo pasamos al revés sin tejer, queda como más plano y no tiene tanta... Tanto... Tan gordito, tanta estructura el punto y si le hacemos tejiendo el punto revés y el punto derecho, sí queda más mullidito. Esta es otra variante de nuestro punto. Miren qué sencillo y con qué poca variante en el punto, sin tener que memorizar nada, sin tener que seguir esquemas, ¿cómo podemos? Inclusive, miren qué bonito que quedaría, ¿no? Un suéter, el punto elastizado que quedaría bien ceñido, bien fruncidito, y esta nueva variante, sí, para otro punto. ¿Ven? Del lado del revés quedaría así. Fíjense, ustedes pueden notar la diferencia entre todas las puntadas del revés anteriores y las puntadas de esta nueva variante que les acabo de proponer. Entonces, espero que practiquen realmente estos dos puntos. Son muy lindos, son muy prácticos, y ustedes mismas se van a dar cuenta para qué utilizar cada una de estas cosas. Para la próxima, más puntos, más variantes. Espero lo practiquen.